Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Arturo Bonin. Bueno, ante todo gracias por estar acá, gracias por venir a la radio y a la universidad. Hay mucha recorrida en la vida de Arturo Bonin como para poder hincarle el diente por alguna punta, pero a mí me gusta empezar por el presente. Si viene el pasado, bienvenido, pero el presente te encuentra en plena actividad y con una actitud, no sé si está bien el término militante, pero sí una actitud de convicciones profundas respecto al tiempo que vive la Argentina. Sí, no soy militante porque no tengo un espacio desde donde militar. Mi única militancia en este momento es SAGAY, la Sociedad de Gestión de Actores e Intérpretes, que es una entidad que tiene ocho años apenas, ocho años de existencia real y concreta y setenta y seis y ocho son ochenta y cuatro años de reclamo. Ajá, claro. Seis años no estuvieron negando el derecho hasta que el flaco desprolijo, yo le digo el flaco desprolijo, a Néstor, un día dijo, pero cómo, esto no puede ser, y empezó a buscar un mecanismo, una forma de incorporarnos, de incluirnos en la ley 11.723, que era la nuestra, la ley de derecho de intérprete, y de la cual no se habían excluido por presiones, pools y demás. A ver, contemos un poco cómo es esto para el oyente. Hay, gremialmente, una asociación argentina de actores. La asociación argentina de actores con la que tenemos una maravillosa relación, tenemos el mismo nomenclador, prácticamente. Claro, claro. Y hay una demanda que tenía que ver con el intérprete. Con la explotación. Con la explotación del trabajo del actor. Exactamente. El ejemplo más claro, más nítido, más transparente, es los que graban los discos. Un músico graba un disco, cuando se emite, cobra un derecho. Por eso por la utilización de actores. Bueno, en el caso de actores, el canal Volver, para ponerle un nombre de apellido, durante mucho tiempo, refritando materiales. Claro, utilizó la imagen, la explotación de todos los productos que nosotros habíamos ayudado a construir. Y desde nuestro lugar se ejercía ese reclamo. Hasta que hace ocho años pudimos, a través de un decreto ley, poder reunirnos con lo que nos correspondía. Al frente de todo esto hay un luchador inclaudicable, que es Pepe Soriano, que es una suerte de mentor, que fue el creador de la sociedad de gestión en España. Es cuando estuve exiliado en España, creó allá con un grupo de actores argentinos y españoles la AISG, que es la Sociedad de Gestión Española, y nosotros somos una suerte de continuidad, si bien nosotros nuestro reclamo lo veníamos haciendo desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás. Ahí se rompe también ese prejuicio de que esta cuestión de la fama, del divismo, desaparece en un acto solidario, con mucho amor, me imagino. Sí, además es... Quita tiempo esto. Totalmente, totalmente. Yo dispongo de mucho tiempo de mi semana para estar trabajando ahí en la sociedad de gestión. Tenemos una casa hermosa en Marcelo, Hotel Alviar y Paraná, que la hemos comprado ya, producto de un crédito blando que hemos conseguido gracias al Banco Ciudad de Buenos Aires, porque somos una sociedad muy amplia en ese sentido, todos los sectores políticos partidarios están representados, si bien somos una asociación política no somos partidarios, entonces están todos incorporados, todos incluidos, y por supuesto que la casa está abierta a todas las inquietudes. Nosotros convocamos constantemente a los actores para que vengan a hacer propuestas y demás, y una de las fundamentales para mí creaciones dentro de Sagay es que si Sagay hubiese sido nada más que Sagay, es un banco. Recauda, distribuye, recauda, distribuye y es una organización... Un mediador, un intermediario, digamos. Exactamente, que administra los bienes de los actores, de todos los actores. Pero nosotros dentro de lo que era Sagay nos parecía corto eso, y creamos la Fundación Sagay. La Fundación Sagay tiene dos columnas básicas, fundamentales, que son asistencia y capacitación. Si hacemos una raya muy próxima, muy neta, asistencia sería para los mayores y capacitación para los más jóvenes. A veces se mezclan estas cosas, a veces se mezclan, y es muy saludable que se mezclen porque estamos todos representados. Claro, es una gran transferencia de conocimientos de ida y vuelta, ¿no? Los adultos accediendo, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, imagino, y los jóvenes escuchando el recorrido y sabiendo cuáles fueron, en algunos momentos, errores para corregir y demás. Nosotros, entre todas las actividades que hemos hecho, hemos tenido la fortuna de crear una cantidad de videos, de grabar una cantidad de videos, con un objetivo que es guardarlo en un archivo. Nosotros lo denominamos Palabras Mayores, y tenemos largos reportajes a Osvaldo Miranda, a Jorge Luz, a Lidia Lamezón. Qué lindo que es eso, ¿no? La Argentina tiene una actitud de cierto desprecio y de olvido respecto de desde lo edilicio hasta lo humano profundo, ¿no? Es bueno rescatar esos valores. Además, desde Fundación nosotros hemos implementado algo que esperamos poder concretarlo a medida que vayan pasando los años e incrementarlo. Todos los años hacemos un reconocimiento a los adultos mayores, que consta de un diploma, mayores de 80 años, un diploma y una ayuda económica. Este año fue de 15.000 pesos a cada uno. Y a veces muchos de ellos nos dicen, no necesito la plata, pero el diploma sí. Está bien, claro. El aplauso, que ese es un capital que a veces se pierde. Y de los propios pares, que es mucho más valioso, ¿no? Que tiene otro valor agregado. Arturo, ahí en este encuentro de este tiempo de creación nueva, ¿qué pasa con el interior? Porque uno siempre mira la producción, sobre todo lo que tiene la gente acostumbrada a ver, tanto el teatro fuerte, la televisión, etc., con el ombligo de la capital. ¿Qué pasa con los actores fuera de la ciudad de Buenos Aires? La realidad de cada uno de los lugares en el interior, palabra que a mí no me gusta, el interior porque yo no vivo en el exterior, en las provincias, cada lugar tiene su particularidad. El esfuerzo que podemos hacer nosotros, que lo estamos haciendo, es un trabajo conjunto que hacemos con SATSAI, el Sindicato de Técnicos de Televisión, con la Asociación Argentina de Actores y SAGAY, que es una suerte de capacitación a la tecnología. Yo creo que con el apoyo que se va a implementar, a terminar de implementar con la ley de medios, cada provincia o cada lugar o cada región, en principio, va a tener la posibilidad de contar sus historias. Yo hice hace muchísimos años un programa que a mí me encantó hacerlo por el crecimiento que me produjo a mí como persona, que se llamó Yo fui testigo. Ese programa yo pretendía hacerlo, pretendía, pretendíamos, con Ricardo Alaqui, con Juan Carlos Hernández Lamadrid, que son los autores, hacer un Yo fui testigo federal, que cada provincia o cada región tuviese la posibilidad de contar sus historias con sus actores, con sus autores, con sus directores, pero en ese momento la técnica no ayudaba, la técnica no posibilitaba eso. Y el acceso a la tecnología también. El acceso a la tecnología. Entonces, a partir de un acuerdo que se hizo con el Ministerio de Planificación, en cada lugar donde había una filial del SAT, que después devinó el SAT-Sight, un estudio con tecnología de última, con actores que íbamos a charlar, más que a capacitar a charlar, a charlar y a propiciar que se le pierda el miedo a la camarita, porque la camarita es una cosa... Claro, es cierto, el SAT-Sight es Sight a partir de la televisión digital, y ampliación, obviamente, de estas tecnologías innovadoras, que tiene un correlato, me imagino lo que estás diciendo, a la generación de contenidos audiovisuales y el banco de contenidos audiovisuales que permite que nuevas voces, nuevas expresiones, nuevos autores aparezcan, nuevos responsables desde distintos lugares, también con un gran concepto federal. Total. La pelea ahora, por denominarla de alguna manera, la pelea ahora es tratar de incorporar a esta ley, de esta hermosa ley de radiodifusión y demás, la posibilidad de empujar o de propiciar la ficción en cada lugar. Yo sostengo desde hace muchos años una frase que para mí engloba todo y define todo. Si yo no puedo contar quién soy, mi nieto no va a saber quién es él. Y esto es así. No hay otra opción. Creo que hay un mandato en eso ineludible, de dejar la marca de ese testimonio. Sí, una síntesis propia. Yo, por suerte, tuve abuelos con los que he convivido bastante tiempo, hasta casi adulto, y bueno, algo de eso está en mí, y algo de eso es lo que yo voy a transmitirle a mi nieto, y es una suerte de cordón umbilical, de ADN, no sé, virtual, que pretendo seguir pasando. Pero si tengo medios como para contarlo, es maravilloso. Si me cercenan esos medios, en algún momento se va a cortar eso. Pero por suerte, como te decía, esta ley de radiodifusión, este nuevo formato en el que ha sido tan discutido, que ha sido aprobado por mayoría, que ha sido tan cuestionado, tan detenido y demás, de a poco va creando este vínculo y esta cadena se sigue reproduciendo. Es que tuvimos alguna cosa que ver, alguna charla, participamos, y además sabemos que un papel es eso. Si no tiene la carnadura en la gente, sus protagonistas, seguirá siendo un papel. Yo creo que es un trabajo del día a día, de la construcción, ¿no? Sí, y de paciencia, y de paciencia. Yo tengo muchos amigos conocidos, vinculados con mi trabajo, y fuera de él, que hay como una urgencia, como una premura, y a veces, tomando una frase de mi abuela, no hay que comerse el ternero en la panza de la banca, hay que dejarlo. ¿Pasa que demoler es rápido, y eso ha pasado en la Argentina, construir, y sobre todo reconstruir, requiere más esfuerzo, ¿no? Costoso, doloroso, y a veces es decepcionante, porque hay preconcepto de cómo era la cosa, hay una idea previa de cómo era la cosa, y uno quiere reconstruirlo de la misma forma, y a veces es imposible, porque los tiempos se fueron modificando, y no fueron cambiando. Y también a veces los que quisieron horadar un poco, hierir la memoria, lo consiguieron, ¿no? Sí, sí, sí. Es una tarea esta de reconstruir nuestra memoria, la reconstrucción, que también tiene que ver con la reconstrucción de esta red social, con la reconstrucción de empezar a, o seguir mirando al mundo, yo creo que estamos en camino de mirar al mundo y de mirar al otro desde lo colectivo y no desde el ombligo, si miramos desde el ombligo estamos perdidos. Arturo Bonin, actor, nació en el barrio porteño de Villa Urquiza, pero vivió su infancia y juventud en Villa Ballester, al norte del Gran Buenos Aires. Perfiles Conversamos con Arturo Bonin. Vos naciste en Capital, naciste en Buenos Aires. Yo nací en Villa Urquiza. Ajá. En Villa Urquiza. Este, barrio... Y me crié en Villa Ballester. Ajá. Ah, en la provincia. En la provincia, sí. En la provincia. Esto por el dato de los abuelos. ¿Y cómo era la casa familiar? ¿Cómo era? ¿Papá, mamá, cómo era? Papá, mamá y dos abuelas. Un abuelo falleció cuando yo era muy, muy chico, tenía 15 días yo aproximadamente, y él era muy mayor, 92 años. Un abuelo casi mítico por su característica. Un italiano llegado acá, escapado, pero no escapado... Escapado por... Perseguido por el Vaticano. Anticlerical el tipo, digamos. Era cura. Era cura y un día fue a renunciar. Y renunciar. Ah, mirá. Y lo sacaron volando. Mirá. Y entonces se fue a... Él vivía en Florencia. Ajá. Y se fue a Génova, y en el puerto de Génova, como acto de rebeldía, le prendió fuego a la sotana y se tomó un barco y se fue al Uruguay. Ah, mirá, y se vino al río La Plata. Primero al Uruguay. Era un petardo. Ajá. Sí, muy loco. Y esa familia, ¿tenía alguna señal, alguna historia previa, como para que desembocaras en la actuación, en la búsqueda actual? Para nada. Nada. No, no, no había antecedentes. No había ningún antecedente. Mi viejo colectivero. Ajá. Colectivero, un laburante, clase media-baja. Mi vieja ama de casa. No tenía otra mirada, no tenía otro objetivo que criar a sus hijos y demás. Y la locura, esta cosa de... Yo envidio a muchos de mis compañeros, envidio entre comillas, que dicen yo ya desde chico quería hacer tal cosa. Yo tenía la más pálida idea de qué quería hacer. Lo que sí era muy colgado, muy colgado yo. Hacía foco en la ventana. ¿Colgado en qué sentido, digamos? Hacía foco en la ventana y me iba y me distraía. Sin un horizonte. Sin un horizonte claro, sin una expectativa clara. No entendía muy bien de qué es esto de vivir y pretender ser algo, algo que vaya más allá de lo cotidiano, de la construcción cotidiana. ¿Eso hasta qué edad, más o menos? Hasta los 16 años. A los 16 años yo estudiaba, estudiaba química para la alimentación en un colegio industrial en Floresta. Y a los 16 años un compañero me invita al comercial de Ballester, a la vuelta de mi casa era, que los sábados daban clases de teatro. Yo sostengo siempre que fueron uno de los últimos coletazos del Estado Protector. El Ministerio de Educación tenía una actividad que era extracurricular, que era teatro, teatro en las escuelas. Y había tres profesores, uno vivía en San Andrés, vivía cerca del barrio. Mariano Monzón, que fue mi primer profesor y el más extrañado y el más querido. Miguel Martín era otro. Y Iván Jarvis, que nos daba Historia del Arte, cosa que me interesó. Pero me interesó por un hecho muy particular. Cuando me dice Rodolfo, Rodi, mi amigo, che, en el comercial de Ballester están dando clases de teatro. Hay minas, un montón. Vamos, vamos. Vamos, para allá, claro. Vamos, para allá, que estamos esperando. Un sábado a las 10 de la mañana, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ver qué hay. Bueno, fracaso total, no conseguí novia. Pero el choque con el teatro, digamos, en el encuentro. El descubrimiento, el impacto del descubrimiento, el impacto de eso. Muchos años después, con un amigo, con Luis Rossini, un amigo que lamentablemente ya no está, él me dio una definición que la adopte. El teatro es un hecho vivo en un marco de ficción, y hay que entenderlo como tal. Y que la aceptación es la base fundamental. Lo que pasa, pasa ahí, en ese marco. Qué lindo es eso. Es un hecho vivo en un marco de ficción. Sí, sí, qué lindo. Hay dos o tres definiciones de esas. Y hay un dato no menor, que aunque más no sea para generar espectadores, el hecho de que haya una iniciativa de esa característica a nivel educativo, es fundamental. Uno no pretende que se juegue al fútbol para sacar futbolistas, pero qué bueno que esté. Que se aprecie lo que se está haciendo, y acercarse a esos hechos, como el fútbol, como el teatro, como la pintura, la música, la escultura, cualquier otra actividad, sin prejuicios. Sin prejuicios. Y vos querés ser actor si sos petiso. Y sí. ¿Por qué no? Hay personas petisas. Por lo tanto, y vos querés ser actor si sos pelado. ¿Y qué tiene que ver eso? Después peleate con el que te quiera encuadrar. Claro. Yo digo que es un límite de los productores. Está muy bien. Un actor amigo que es Emilio Bardi, con el que cada vez que nos encontramos con Emilio, nos queremos mucho, lo quiero mucho, es un hermoso ser. Nos abrazamos y él me dice, yo nunca un chaleco. Y yo le digo, yo nunca un overol. Es un límite de los productores. Nunca me llamamos a ser un obrero. Está muy bien. Está muy bien. Ahí, en ese encuentro con el teatro, se me ocurre preguntar, frente a este tiempo tan loco, donde la fama parece que es un producto tan efímero, devenido del escándalo, hay un gran proceso de formación, de lucha, y de búsqueda de oportunidades para esos actores en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un proceso de... Yo sostengo que el actuar es viajar, para adentro. Es profundizar en uno, es tratar de conocerse cada vez más, porque tenemos de todo. Somos todo lo que puede contener un ser humano. Y muchos me dicen, ah, pero vos, personajes jodidos, no. Vos sos siempre el bombiván. Bueno, dame un motivo y vas a ver qué hijo de puta que puedo llegar a ser. ¡Dámelo! Claro, claro, claro. Bueno, eso tiene que ver con otra pregunta que me gustaría que me contestes. ¿Cómo está el tema de los autores? ¿Cómo está el tema guiones? Sobre todo el autor en lo que es más abundante, ¿no? La carga de la televisión, que uno ve que hay ficciones generalmente sectorizadas, centralizadas en un barrio de Buenos Aires, y no se escapa de allí la historia. Sí, yo creo que eso es, como decía hace un rato, es mirar al mundo desde el ombligo, ¿no? No explorar en otras direcciones. Y cuando se explora en otras direcciones, se explora desde el prejuicio a veces, ¿no? Yo creo que es una tarea muy dura que tienen los autores, porque están supeditados al capricho de los productores. Esto debe ser así. Pero a lo mejor el autor empieza a escribir un personaje, empieza a escribir una historia, y la historia misma va deviniendo en otras cosas y demás. Pero hay una, como una regla de oro en este momento dentro de lo que es la televisión, que el minuto a minuto, la respuesta es lo que... Más que un autor, necesita un corrector que vaya acomodando las piezas, las necesidades esas. Y por eso el teatro es un refugio. Por eso uno a veces encuentra obras de teatro donde la posibilidad de volar y la posibilidad de explorar va muchísimo más allá. Y es un refugio. El escenario es un refugio para el actor. Recién contabas el libreto de Cernadas y Ricardo Alack, que son dos tipos que vienen de la literatura, pero que trabajaron y no se les cayó ningún anillo adaptando temas periodísticos en una búsqueda de carácter periodístico en aquel programa. Sí, sí. Ricardo tenía su origen en el periodismo y el periodismo deportivo, básicamente. Sabe mucho de boxeo, Ricardo Alack, por ejemplo. Y a la vez escribía teatro y escribió obras hermosas durante los 60 y los 70, los principios de los 60 y los 70. Evidentemente, nada de lo que tiene que ver con la literatura, en todas sus formas, les es ajeno a ellos. Y Lalo es un investigador, es un investigador más político. Entonces era una dupla, a mi entender, perfecta, una conjugación de roles que los transformaban en una pareja. Sí, y con un gran trabajo de producción, con mucho tiempo de elaboración, con mucha discusión interna. Mucha discusión interna y mucha participación. Una de las cosas que me sorprendió a mí fue, ante la convocatoria, tanto Ricardo, yo había hecho alguna que otra obra de Ricardo Alack, cuando me llaman y me dan los dos primeros libros, yo los leo y digo, ¿qué es esto? Yo no puedo hacer esto. Y en ese momento, para mí, las dos puntas del camino periodístico eran Elias Sheff y, si no me acuerdo cuál es el otro, el que hace la propaganda del yogur y la leche ahora. Ah, sí, sí. Uno de bigote. Sí, sí, ya lo vamos a sacar. Ya me voy a acordar. Y para mí son las dos puntas del periodismo eso, ¿por qué no se llaman a un periodista? Queremos que sea un actor. Y Ricardo me dijo, no, yo quiero que seas vos el que lo relate. Inventate un personaje y relatalo desde el personaje. Y quiero que te incorpores a nosotros, que propongas hechos, acontecimientos, que investigues por tu lado, que traigas material. Cosa que me alegró enormemente, sentirme parte activa, Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez, sí. Era parte activa en algo que era muy creativo, además. ¿Se volvería a hacer eso? ¿Se podría volver a hacer hoy? No creo. Ajá. ¿Por qué? No creo, porque todos los años recibo ofertas para hacerlo, me junto con Ricardo, me junto con Lalo, charlamos, debatimos, y llegamos casi siempre a la misma conclusión. Yo fui testigo, fue en un momento muy particular y muy especial, donde no existían los sponsors. Ajá, claro. Ahora casi todo está sponsoreado. Claro, no estaba contaminado, decís vos, no estaba orientado. Claro, no estaba orientado. Entonces ahora aparece la posibilidad de hacerlo, y dice, bueno, lo financia tal, ah, pero entonces de tal cosa no vamos a poder hablar. Y no, entonces no sirve. Claro, claro. Sí, y además, bueno, desde el punto de vista de la historia, felizmente digo, aparece no solamente una gran tendencia revisionista, sino también buscar la otra cara, ¿no? Aquella de la que no narraron los que ganaron. Otras voces. Entonces aparece otra historia. Pero es cierto lo que decís vos, además, si no me equivoco, es el comienzo de la transición democrática por las fechas en una construcción también difícil, ¿no? Exactamente. También difícil. A pesar de que en ese momento el lugar donde se inicia todo esto es Canal 13, pero la génesis de esto es interesante. Yo estoy en Córdoba con mis hijos de vacaciones. Mi mujer estaba acá porque estaba filmando una película y no existía el celular, no existía el correo electrónico ni nada de eso. Y me llama a la Casa de Descanso de los Actores de Córdoba, Susana, y me dice, te llamó Ricardo Alá, quiero hablar con vos. Y ahí me quedaban tres días. Le digo, pero es tan urgente, tengo que volver ya. No, 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 pero quería saber cómo andabas, cómo andaban los chicos, esto, lo otro, pero cuando vuelvan se llama algo. Bueno, lo llamo y lo primero que me dice, quiero que leas dos libros. Ah, bueno. ¿Quién más está? No, nadie más. ¿Cómo nadie más? No, porque me pidieron un programa barato para el verano. Barato para el verano. Un actor, dijo Ricardo, y material de archivo. Adentro, ya está, sí, lo que venga. Y fue una sorpresa para muchos, inclusive para nosotros. Está muy bien. Arturo Bonin. Trabajó en numerosas películas nacionales y en novelas y tiras cómicas. Quizás, uno de sus papeles más recordados fue la interpretación que realizara del desaparecido senador nacional Enzo Bordavere en la película Argentina Asesinato en el Senado de la Nación, donde junto a Pepe Solí, recrearon los hechos ocurridos durante la presidencia de Agustín Pejusto. Perfiles Conversamos con Arturo Bonin. De aquel pibe de 16 años que se escapó al comercial de Ballester para ver cómo era la historia del teatro, llega lo que uno llama consagración, no sé, a mí me gusta mucho la palabra éxito. Sí, trascendencia. El reconociente público, popular en todo caso. ¿En qué momento? ¿Dónde lo considerás como clave en la carrera profesional tuya? También por accidente, podría llegar a decirlo, porque todo lo que me fue pasando me fue pasando por accidente, beneficiosos, perjudiciales, pero los beneficiosos son los que cuentan, nosotros uno trata de olvidarlo. Yo ya hacía teatro, hacía tiempo que hacía teatro, yo he trabajado de otras cosas, hacía teatro en teatros vocacionales o independientes, porque de vocacionales poco, porque eran profesionales, cobrábamos entrada, íbamos a las asociaciones que eran actores, cobrábamos lo que nos correspondía y lo volvíamos a meter dentro del teatro para financiar la próxima producción. Para seguir financiando, claro. Era la forma de subsistencia y vivíamos de otra cosa. A punto tal que surge la posibilidad en los años 70, al principio de los 70 aproximadamente, de la publicidad. Entonces empezaron a buscar actores porque era más rápido lo que se hacía, había más comprensión que la de un modelo que lo único que tenía era la imagen nada más. Y hago un comercial muy importante para mí que fue un despegue. Y a las dos semanas de haber grabado ese comercial que salía al aire con mis compañeros del grupo de teatro hacemos una suerte de análisis, de balance. Yo he visto, salió, sí, uy, qué bueno, sí, no, está bien, está bien, bla, 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 bla. ¿Cuántas personas me vieron en los 10 o 12 años que sé que yo hacía teatro? Y no sé, hicimos un número relativo, 120.000, 130.000, 150.000, en 12 años. Claro. ¿Cuántas personas me vieron en dos minutos al aire? Y dos millones, tres millones. El grado de exposición es tan grande que había gente que me reconocía por la calle, que era como loco eso. A las dos semanas yo vendía rulemanes, en ese entonces andaba girando por todos lados, por acá por Avellaneda y yo hago mucho vendiendo. Rodamientos, Rodamientos. SNR, SKF, los checoslovacos que eran los fuertes. A las dos semanas aproximadamente llamo a la central, digamos, para reportar las ventas que vayan preparando y demás y me dicen tenés que llamar este número y te llamaron del programa de Mirta Legrán y yo dije me están jodiendo. Como saben que yo ando en esto me están jodiendo. Entonces llamo y efectivamente me invita a almorzar. Por el aviso. Por el aviso. Por el aviso. ¿Qué producto era? ¿Qué cosa era? Unas galletitas. Unas galletitas donde un señor estaba en su oficina trabajando, atareado, rodeado de gente que le traía papeles, esto y lo otro, lo llaman por teléfono la mujer y le dicen hay un señor que quiere hablar alguien quiere hablar con vos. Justo ahora pero la puta. Hola, papá le dicen por teléfono. Era la primera vez que el hijo le decía a papá se le dice por teléfono y el tipo se va transformando ya le importa nada lo que hay alrededor se cuelga de esa imagen. Consideramos. Cinco segundos. Vamos a ver. Hola. Alberto, aquí hay alguien que te quiere hablar. Ahora. Papá. Papá. ¡Papá! En las cosas simples está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos los que hacemos. Bueno, este comercial para mí fue como una llave que abrió una puerta hasta ese momento inaccesible para mí y desconocida. Claro, y a partir de allí empieza... Y a partir de allí empieza como un reconocimiento dentro del medio por lo menos y me empiezan a convocar para hacer una cosa otra, otra, hasta el año 81 yo tenía un kiosco de cigarrillos. Es cierto, hiciste de todo por todos lados. En una zona muy particular, La Valle entre Paraná y Montevideo. Entre Paraná y Montevideo. Y la ventaja de ese lugar era que durante la semana de nueve de la mañana a seis y media a siete de la tarde había una actividad desenfrenada y después moría esa zona. Porque era zona de tribunales, toda la infancia. Yo estaba en un grupo de teatro que era Teatro del Centro, Sarmiento, entre Libertad y Talcahuano, me quedaba ahí al toque. Entonces yo terminaba, cerraba el kiosco y me iba a hacer teatro. Y vivía así. Por ahí me llamaban de algún programa de televisión para hacer un bolito, una cosa. Entonces yo iba, venía alguien a reemplazarme, mi amigo Jorge de Lía, yo le llamo a Jorge, mira, venite martes y miércoles te necesito porque te voy a ir a grabar algo. Bueno, y venía Jorge y se instalaba dentro del kiosco, ese tipo de cosas. Jorge y otros, ¿no? Jorge de Lía es el famoso, el conocido. Hasta que me llaman un día de ATC, ATC, y me ofrecen un contrato por tres meses para hacer un ciclo de tres novelas, una por mes, de Henry James en las novelas, adaptación de Carlos Rosanodana, pero un contrato de tres meses, eso me obligaba a estar de la mañana a la noche en el canal. Claro, tenías que dejar todo. Tenías que dejar todo. Con un tiempo breve. Pero era un piletazo. Hablo, lo hablamos con Susana, con mi mujer, y se lo planteo. Digo, mira, pasa esto y me dijo, y bueno, tendríamos que hacerlo. Esto es la posibilidad de vivir de lo que nos interesa por un lado y de una instalación, bueno, a partir de ese momento puedo decir que vivo de mi profesión. Con muchos reconocimientos, ¿no? De los pares, de la gente. Sí, afecto, afecto, fundamentalmente afecto de la gente y afecto del medio. Cosa que me alegra, me alegra. Yo no puedo decir más que eso. Está bien. Sin meternos en generalizar, no son muchos los actores. Es un problema de las personalidades de cada uno. Tampoco es bueno andar haciendo estadísticas en esto, pero hay un compromiso, si bien no la militancia como hablamos al comienzo, hay un gran compromiso tuyo con temas muy delicados en la historia de la Argentina. Uno de ellos es la identidad que ha tenido un vector fundamental a través del teatro, ¿no? Sí. Y que sigue siendo un tema de discusión, ¿no? Yo siempre lamento estar en teatro por la identidad, digo, porque no tendría que existir teatro por la identidad, porque no tendría que haber existido el hecho aberrante. Claro, el punto de partida, ¿no? Claro. Pero siento que se dignifica mi profesión con eso. Siento que sirve para algo más que para entretener, que siempre fue mi objetivo. Entretener está muy bien, divertir está muy bien, hacer reír está muy bien, pero tendría que servir para algo más también el teatro, para ayudarnos a reflexionar, para ayudarnos a pensar, a mirar al mundo desde algún otro lugar. Y acá yo encontré la posibilidad de saldar inclusive, y esto ya es absolutamente personal, una discusión que yo he mantenido con muchos integrantes de mi generación, muchos integrantes de mi generación, gente a la que respeté enormemente, quise muchísimo, muchos de ellos ya no están, muchos de ellos forman parte de los 30.000 desaparecidos, pero han dejado esta impronta, han dejado hijos que les han sido extraídas de identidad, que los han robado, que los han secuestrado, y yo siento que de alguna manera esa discusión que yo tenía con mis compañeros, con mis amigos, o con mis conocidos, se está saldando desde este lugar, es el lugar que yo la puedo saldar, colaborar en la recuperación de la identidad de sus hijos, y que se enteren quiénes eran sus padres. Además, darle el rol que realmente tiene la identidad, que es una cosa que cuando uno la tiene de caja, digamos, desde el punto de origen, no la pondera ni la valora como cuando hay una pérdida, o una sustracción, que es mucho más fácil de describirlo como dramático. Y a la vez hay una explicación para todos aquellos que de alguna manera sienten que no están en el camino correcto, y cuando digo el camino correcto quiero decir en este camino de una generación tras otra generación tras otra generación iluanadas entre sí. Cada vez que se presenta el ciclo de teatro por la identidad se multiplica por siete o por ocho las llamadas abuelas. Entonces la expectativa es muy grande. Muy grande. Se disparó tremendamente con televisión por la identidad porque es más masiva, porque llega a otros lugares y demás. Pero también después eso conlleva que quien se acerca a abuelas y dice yo dudo de mi identidad porque mis padres yo entiendo que no, que esto, que lo otro. Después abuela presta el servicio de decirles a lo mejor a la gran mayoría porque es la gran mayoría esos son tus padres. Claro. Esa es tu mochila. Eso es con lo que tenés que lidiar, tenés que negociar, tenés que aceptar, rechazar, pero también sabiendo que no hay otra cosa. ¿Quién no tuvo en la esencia la duda o la fantasía de estos no son mis viejos? Soy adoptivo. Soy adoptivo. Me encontraron en un repollo o cualquier desahuevada que había en nuestra infancia. Pero es muy interesante el mismo momento de la búsqueda porque en definitiva por más que uno lo tenga clarito siempre la identidad es un desafío, ¿no? La identidad como una carta de presentación del tipo, del ser humano, ¿no? Esto soy yo y no otra cosa. Y lo más maravilloso de todo esto, lo más impactante que uno se da cuenta después de un tiempo es que en cada presentación de Teatro por la Identidad se producen obras de teatro, monólogos, poemas. luego de todo eso sube una abuela y un nieto recuperado y eso es lo más impactante. Claro, sí. Eso es determinante. Con una discreción y un cuidado de abuelas que no tiene parangón, la verdad. y ahí nos caemos en la cuenta de que lo nuestro es buscar vida, es buscar vida, es restituir vida a alguien que supuestamente está vivo pero que está estafado en lo elemental que es, quién es. Rebobina un cacho me vuelvo a Ballester, ¿qué pasó cuando el pibe ese que miraba por la ventana medio perdido dice, me gusta el teatro? Sí, sí. ¿Se produce una información oficial o empieza a ser medio clandestino el trabajo? No, 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 se produce una información oficial y un caos se desencadena. Tienes que trabajar. Catastrófico. Ojalá hubiese sido eso, pero la primera reacción de mi viejo, la primera, la instintiva, fue llevarme al médico. Está más de la cabeza este pibe. O de la cabeza o de otro lado, o de la testosterona, porque yo creo que mi viejo tuvo ese temor, ese temor porque era un mal... Está lleno de maricones esto. Claro, ¿qué le pasa? Yo hice todo bien, ¿por qué me salió torcido? Sí, sí. Y por suerte el médico era un tipo muy piola. Dijo, el pibe está bien. Dijo, ¿y cuál es el problema? No, ya te jalo, ya se va a aburrir. Dijo, como diciendo desestimalo esto, es un berretín. Así que después tuvieron que digerirlo. Sí, sí, mi viejo lo tuvo que asimilar, por supuesto, la segunda en el reglamento era, bueno, anda, busca tu laburo, busca tu laburo porque yo vago y no voy a alimentar. Y tuve que salir a buscarme un laburo, a inventarme algún que otro trabajo también. Cuando llega esa trascendental historia del aviso de la galletita, los viejos ya te tenían más o menos reconocidos. Sí, mi vieja sí, mi vieja siempre me estimuló, mi vieja siempre estuvo de acuerdo con que haga lo que quiera, lo que me guste, lo que me estimule y mi viejo es como que, yo creo que nunca terminó de entender mi viejo que esto es un trabajo y yo le decía es un laburo, es mi laburo este, pero creo que nunca terminó de entenderlo o de aceptarlo totalmente, viéndome casado, con hijos, tenía un departamentito, un autito, podía mantenerme. la prosperidad a partir de ese que no calificaba. Que para él eran los parámetros de un título, un título, algo que me defienda en la vida, que esto, que lo otro, pero nunca terminó de entenderlo o aceptarlo, pero bueno, está bien. Perfiles Edición Diego Aguilera Operación técnica Lautaro Federico Jamra Producción Pablo Florido Noelia Giorgi Locución Gabriela Godoy Idea y conducción Mario Giorgi Perfiles Perfiles Conversamos con Arturo Bonin Perfiles Meterse con el teatro por mi identidad en una Argentina que todavía tiene tanto prejuicio, tanta mirada desviada respecto de ese origen, tomar posición sobre cosas que describís y acompañás más allá de que haya o no militancia. ¿Abrió, cerró puertas? ¿Cómo es la vida del personaje? Calculo que sí, calculo que sí, pero no está dentro de las cuentas que yo hago. Sería caralla de mi parte hacer esa cuenta que a qué adhiero y qué beneficio o qué perjuicio me puede traer. Esto soy yo, yo pienso así y no tengo ningún empacho ni ningún problema en decirlo y si esto me va a acarrear dificultades o ventaja y bueno, el tiempo lo dirá, cada persona lo dirá. A mí me llama la atención porque generalmente los puntos críticos de ese lugar vienen desde aquellos que suelen admirar cosas como el imperio, los Estados Unidos y demás y vos ves las campañas de los partidos republicano y demócrata lleno de actores, lleno de artistas acompañando uno u otro y no pasa nada. Son miradas sobre la vida. Aquí se estigmatiza con una facilidad enorme. Sí, sí, sí. Cuando uno no tiene a lo mejor el nombre o el reconocimiento que vos tenés, debe ser muy difícil para las generaciones nuevas ponerse a pensar dónde me paro yo en estas circunstancias. Sí, yo calculo que sí, lo que pasa es que tal vez estoy avalado por la cédula, por mi historia, pero yo nunca oculté lo que me sabe, lo que pasa es que lo decía en otros momentos y no lo publicaban. Claro, esta es la cuestión porque se parece que mucha gente viniera de la noche a la mañana a hacer una vocación de alcahuetería del poder, de todo. Y siempre por un sueldo, siempre por un sueldo. Claro, siempre. Siempre uno tiene un precio, siempre es comprable o vendible. Y ese es un fenómeno tan hipócrita en la Argentina porque no tiene que pasar únicamente por el espectáculo, por el actor, por los periodistas, sino en todos lados, en todos los sectores. Pero claro, como está tan expuesta la tarea, la marca, esa mácula tiene mayor impacto. Sí, en el año 73, 74, 75, en el Teatro del Centro, como te contaba, hacíamos obras de Bertolt Brecht, de Máximo Gorky, hacíamos una hermosa obra de Oscar Feijó que se llamó La Pirámide, que el cuento era un señor que quería construir en cada plaza de la Ciudad de Buenos Aires una pirámide mortuoria con distintas matices y terminaba con un gran discurso, un hermoso discurso donde decía los estoy esperando a todos y cada uno de ustedes. El que quería leer, que lea, quiere decir que yo siempre dije lo que pensé. Tal vez no se replicaba tan estruendosamente. Me parece que son justamente mecanismos para tratar de ocultar el pensamiento que también fue uno de los horrorosos momentos de la dictadura. Una de las herramientas es abolir el pensamiento cualquiera fuera de este origen y sobre todo si es del campo popular más aún. En Teatro de Centro hacíamos recitales, ciclos de recitales, de poemas. Armando Tejada Gómez, Hamlet y Maquintana. Éramos un lugar visible. Hacíamos una obra de Bertolt Brecht, Terror y miseria de Tercer Reich y en el grupo de los integrantes éramos ocho. Terminábamos con una canción sentados al borde del escenario, una canción de Kurt Bale que el texto decía de norte a sur de mar a mar un viento nuevo sopla fuerte hoy nos jugamos nuestra suerte cantándole la libertad. Era hermoso el tema y uno de los integrantes del grupo Miguel Fontana un titiritero que después fue el director de los títeles de Don Floreste y demás con el que tenemos un vínculo y una relación cada vez que íbamos a cantar eso que nos acomodábamos en esa escalera así Miguel en el oído me decía ahí viene la ráfaga estamos hablando de la dictadura de la Nuse más o menos ya había vuelto la democracia estábamos en pleno apogero de la triple A ah claro pleno apogero era pero estábamos jugaditos sí, sí, claro siempre dijimos lo que pensábamos yo siempre dije lo que pensé o al menos traté de hacerlo desde un escenario he hecho otras cosas también de entretenimiento o de mero entretenimiento desde ya es mi oficio mi profesión ¿cómo te sentís en la ficción en la televisión hoy respecto a aquella temporada de ATC en la primera convocatoria? y es raro eso es raro porque en aquel momento nosotros llevamos adelante un proyecto cuando digo nosotros digo un equipo de gente de actores que condujo María Armín y Avellaneda e hicimos un producto que se llamó El Señor Ordóñez un libro de Marta Lynch que fue hermoso fue hermosa la experiencia ¿te acordás hermano? ¿qué tiempos aquellos la vida nos daba la misma lección? en la primavera del 45 tenías quince años y no tuvo muy buena repercusión en cuanto a números en aquel momento tampoco había una rigurosidad o supuesta rigurosidad como hay ahora con la medición claro y cuando termina la novela esta vamos interesados Fanego Luisina Brando Tony Villas Piri Lanteri varios Marrale había hecho su presentación creo que era el segundo proyecto en el que estaba Marrale metido fuimos a hablar con María Armín y me dice no me dejan seguir porque no me dio bien ese fue el primer contacto con esta realidad tan dura de la medición sí ese fue el primer impacto y la verdad fue decepcionante fue decepcionante para todos incluida María Armín porque la idea era una suerte de continuidades una suerte de instalar una forma de contar una forma de narrar una forma de entretener desde un lugar más nuestro más legítimo y no desde los jueguitos una competencia desde otro lugar sin competir diría yo totalmente una suerte de raciocinio paulatino y demás que esto tiene que ver con una política de Estado con una continuidad de una idea y en ese momento no se pudo continuar yo creo que ahora hay algo de eso yo creo que hay algo de eso yo veo muchos ciclos yo sospecho que sí que hay por lo menos se le resta importancia al prejuicio o a la previa de la medición aunque después te encontrás curiosamente con la sorpresa de que no ha sido tan malo lo que se esperaba porque la oferta sigue siendo mejor buscar otros caminos que la cosa convencional sí eso desde un lugar y otro desde tomar a pie juntilla al Dios Rating aceptar que eso es lo único que hay hay una medida que se está tomando o que se está implementando que es la medición de la audiencia no solamente en Capital Federal que es lo que determina sino en otras regiones y demás y hacer una suerte de rating federal démosle chapa a las universidades nacionales públicas que tienen un rol importante en ese nuevo sistema totalmente ya que estamos en las radios universitarias así sí, sí yo vine para eso como corresponde porque estamos charlando hace una hora pero la alcahuetería el punto era este no, pero de verdad es bárbaro eso es la posibilidad de pensarnos como país y no pensarnos como un ombligo desde donde se piensa se emite y se juzga y se condena claro eso además junto a la generación de contenidos locales que es un paso complementario formidable porque la medición se limita a la Capital Federal al Gran Buenos Aires con una estadística muy escueta por cierto y con el fenómeno del minuto a minuto donde uno no sabe si no hay un tipo con una bomba que va moviendo y subiendo bajando el minuto a minuto en función de los mismos intereses porque es un círculo vicioso es una sola medidora una sola empresa que monopoliza este mecanismo y que además le permite regular una puja de intereses en ese sentido y además te dice cuánto vale el minuto de publicidad sí, sí el precio es este el precio es este así que me parece que sí, tenés razón yo creo que la televisión no solamente la pública sino la generación de contenidos audiovisuales institucionales distintos habla de otras búsquedas y habla también de un pensamiento que va un poco más allá de un estado que piensa en varias direcciones el fomento que se hace a partir del Inca el fomento que se hace a las nuevas formas de tecnología a las que nos estamos adaptando y demás hacen que haya distintos puntos de vista sobre eso y distintas producciones que puedan volcarse a un lugar donde están todos los contenidos y desde ahí se puedan tomar y yo creo que esto es importante no estratificarse no cerrarse que solamente un canal puede producir algo pueden producir sí financiados del estado porque no hay otra alternativa no hay otra alternativa y con una mirada amplia que yo creo que es lo que tenemos en este momento una mirada amplia porque se habla de todo desde lo generacional yo vi dos series que a mí me impactaron y me emocionaron yo vi una serie que se llamó Los chicos del puente que yo no sabía que no conocía a los actores y cuando fui descubriendo a esos actores jóvenes que ordinariamente están en teatros alternativos y demás y que no puedo ver todo porque me interesa ver teatro y otra serie que se llamó Las Huellas del Secretario sobre Mariano Moreno Mariano Moreno y su descendencia exactamente sí, sí, muy bueno excelente será porque yo tengo a Mariano Moreno como uno de los bueno, es un eje nuestro también en los medios sin duda de la libertad junto a los olvidados por la historia de los que ganaron como Castelli como Montiagudo como tantos tipos bueno, Bonin a ver si te vemos con el overall porque si esa es la materia pendiente tendríamos que ver volviendo vendiendo rulemanes o en el taller mecánico colocándolo pateando Avellaneda pateando todo el conurbano para vender rulemanes en algún momento lo hice y con mucha alegría realmente con mucha alegría bueno, pero además le permitía hacer otras cosas reconocer esa historia y no subirse al pedestal siempre saludable que verlo al tipo cara a cara con la transparencia que uno que no prefiere ve, prefiere gracias por estar acá no, al contrario gracias a vos y gracias a esto yo estoy maravillado con esto con esta radio con esa radio que me puede conectar con distintas universidades de mi país y del mundo y esto es maravilloso y porque la radio que tantas veces fue dada por muerta encontró en la tecnología vericuetos nuevos la internet por ejemplo uno no dice ni buenos días buenas tardes buenas noches porque no sabe en qué momento un tipo accede a la computadora y desde qué lugar para encontrarse pero además eso cuando la tecnología está al servicio del hombre eso es maravilloso es bueno de nuevo gracias Bonin al contrario chau Arturo Bonin entre tanto de sus trabajos recientes en televisión actuó en vidas robadas en donde interpreta a Manuela Maya padre en la ficción de Facundo Arana la novela fue declarada interés social por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por su trama enmarcada dentro de la denuncia social durante 2007 participó en teatro por la identidad y en teatrísimo con masculino singular en cine filmó más de 35 películas como iluminados por el fuego flores amarillas en la ventana entre otras perfiles es una realización del departamento de contenidos de la radio de la universidad nacional de Avellaneda para la asociación de radios de universidades nacionales argentinas en el mundo justamente en el mundo un lugar o en el mundo como el tudo